Wikileaks puede haber causado problemas inesperados para el FMI tras una copia escrita de una teleconferencia infiltrada en Internet. En la conferencia que tuvo lugar el 19 de marzo, participaron tres funcionarios del FMI expresando sus frustraciones con respecto a la lentitud del proceso de la Unión Europea para conceder alivio a la deuda griega. Además, los funcionarios llegaron a considerar un alejamiento del tercer rescate de Grecia. La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que la idea de que el fondo había tratado de llevar a Grecia al default no tiene sentido alguno, comentando, el FMI lleva a cabo sus negociaciones bajo el principio de buena fe y no por medio de amenazas. No nos comunicamos por medio de fugas. Lagarde añadió, mi opinión acerca de las negociaciones es que todavía estamos lejos de un programa coherente que pueda presentar a la Junta Directiva. También dijo que el acuerdo debe poner a Grecia en una trayectoria de crecimiento sólido y restaurar gradualmente la sostenibilidad de la deuda. La fuga de la copia escrita de la teleconferencia es dudosa, pero los observadores en Atenas sospechan que el partido Sirisa está detrás de la acción. Miranda Zaffa, investigadora del Centro para la Innovación Gubernamental Internacional, cree que la reacción del gobierno sugiere que están tratando de fabricar una crisis para que el FMI deje el programa griego en un intento de obtener un mejor acuerdo con la Unión Europea. Tras los alborotos de la fuga, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, expresó su preocupación con respecto a las negociaciones entre Atenas y los funcionarios del FMI que participan en la teleconferencia. Lagarde también expresó preocupaciones en relación al avance de las negociaciones de la deuda, pero dijo, después de reflexionar, decidí permitir que nuestro equipo volviese a Atenas para continuar las negociaciones. El lunes, los funcionarios de la Unión Europea y el FMI reanudaron las conversaciones en Atenas. Eso es todo por hoy, gracias por vernos y hasta luego.